Música Empezamos en el año 2010 con los preparativos para armar nuestro acuerdo escolar de convivencia Previamente habían estado participando los preceptores y en ese momento la rectora del programa Enredarse Y docentes, sí, preceptores, docentes y la rectora habían participado, habían hecho ese curso en Enredarse Y bueno, a partir de ahí, entre todos comenzamos a elaborar Nosotros antes de ese acuerdo escolar de convivencia teníamos un reglamento Totalmente opuesto a lo que es hoy nuestro acuerdo Las normas y todo eso no existían, eran más imposiciones y prohibiciones que tenemos hoy Es totalmente diferente En esa primera etapa lo que se hizo fue iniciar un proceso de consulta a los padres, a los docentes, a los chicos Y en base a eso se conformó una comisión para hacer la redacción, digamos, del primer acuerdo Que ya ha tenido sucesión de modificaciones cada año Cada vez que se inicia un nuevo ciclo electivo Se vuelven a hacer reuniones tanto entre docentes Asambleas por cada uno del curso Invitación a los padres para que participen también Para hacer las modificaciones de acuerdo a lo que fue la vigencia del acuerdo durante el año Que se han dejado de lado porque sufren aspectos nuevos que no se han llevado a conseguir O retirar algunos acuerdos por el andar del año Entonces también se van sacando Y lo interesante también del acuerdo es el trabajo con los alumnos Que los alumnos participan mucho en ello Por suerte el centro estudiante está funcionando Y a partir del año pasado fueron las primeras elecciones Porque había un centro estudiante que andaba y no andaba Bueno, el año pasado fue una elección Un relanzamiento Claro, el centro estudiante Y este año participó el centro estudiante en la reunión del armado Porque la redacción final, digamos, se hace en el consejo institucional Donde participan representantes de cada uno de los grupos De los integrantes de la institución Con participación también de los estudiantes Nosotros tuvimos una reunión Y se tomó lo que cada uno de los cursos trabajó Y se fue modificando en base a lo que se fue de Dione Los alumnos muchas veces piden cosas Que no van dentro de un acuerdo de conferencia Pero en esta reunión del consejo Por ahí también se acercan todas estas cosas Para que se puedan ir dando una respuesta Y el centro estudiante le da esa respuesta a los alumnos Personalmente, este año, que fue la primera vez Que estuvo el centro estudiante Antes eran los alumnos, pero eran de sexto Eran los derivados de sexto En este caso, la presidenta del centro estudiante Es de quinto, de cuarto De cuarto Entonces también está bueno que haya otra mirada Y que haya otra participación por ahí Desde los alumnos Personalmente, es lo que más me gustó Y me impactó de este acuerdo de conferencia Y que ellos hayan entendido también Qué significa un acuerdo de conferencia Nosotros, gracias a Dios Nosotros, gracias a Dios, no tenemos tantos problemas de la convivencia Tenemos los problemas de que puede tener una escuela grande como la nuestra Pero no tenemos grandes problemas Digamos que todas las instancias que tiene el acuerdo para sancionar Cuando no se cumple o cuando se transgrede una norma Nos ayudan también en este proceso de no generar más repetidas en los chicos O por ahí, de tomar una actitud negativa ante lo que es la sanción ¿Sí? Por el contrario Nos charlamos, nos vemos, seguimos paso a paso Todas las instancias que tenemos para llegar a... O para sancionar Cuando se transgrede una norma Y gracias a Dios no hemos tenido grandes problemas Creo que nunca hemos tenido problemas Lo más importante de eso fue revalorizar las instancias de diálogo Tanto con los estudiantes cuando hay algún tipo de conflicto Y también con la presencia de los padres Porque el diálogo con ellos se da también la presencia de los padres Y se busca alguna solución, digamos Alguna solución que también en muchos casos es una sanción Que busca reparar lo que se cometió Y que al mismo tiempo sea una instancia de pensaje Para volver a equilibrar una situación de conflicto O solucionar para después de una solución Nosotros tenemos un gabinete Digamos, a algunas horas Que lo están trabajando una psicóloga Que es la hermana Mariel Que está acá presente Y una psicóloga Que trabajan con chicos que tienen Tienen que ser atendidos O que vienen con derivación de algún profesional Por esto de la instrucción En el que pueden hacer Bueno, lo que se trata de trabajo de un gabinete Es integrar a los alumnos que tienen dificultades Principalmente en el aprendizaje Pero algunos tienen dificultades también en la convivencia En los vínculos, en la adaptación al aula O al espacio áurico Entonces es un trabajo entre los docentes Los profesionales que estamos trabajando en el gabinete Los padres Y en algunos casos Hay alumnos que tienen Un acompañamiento de profesionales Fuera de la escuela Entonces se hacen Un periodo de dos o tres meses Reuniones Donde comparten las experiencias Los avances Y las problemáticas Del alumno Tanto los padres Como los profesionales Y los docentes Es un trabajo Bueno, está despacio A veces no se puede avanzar demasiado rápido Pero bueno Lo que tratamos de hacer Es que el alumno El adolescente Que pueda transitar El trayecto escolar De la manera más Más placentera posible Digamos A pesar de sus dificultades Que pueda estar bien En la escuela Que pueda estar bien Con sus compañeros Y que pueda vincularse Con el aprendizaje No es una tarea fácil Pero es una tarea De todos los días Y especialmente Hay que destacar El trabajo De los docentes Están en el aula Con esos alumnos Que siguiendo a veces Las recomendaciones Que nosotros Podemos llegar a darles O también los profesionales Es que el alumno Puede aprender En el aula Es decir Que el proceso De enseñanza-aprendizaje Se pueda dar Y a la medida Que ese alumno Tenga condiciones Hasta donde él pueda Hemos tenido Y hemos tenido Resultados muy satisfactorios Con el acompañamiento Pero El trabajo más duro Lo hace el docente En el aula Digamos El acompañamiento Y obviamente Hay una diferencia Entre el alumno Que tiene un acompañamiento Desde la casa De la familia De aquel Que tal vez No tiene ese apoyo Desde la casa Y que están cercando Hay una diferencia Entonces La escuela A veces Trata de acompañar Cuando La familia Tampoco está Con distintas circunstancias Lo más importante En ese sentido Es que Como los chicos Se sienten a gusto En la escuela Y encuentran El acompañamiento La guía La orientación En esas situaciones Difícultas Hace que Se eviten Algunas situaciones De conflicto Porque no están a gusto Porque quieren estar En otro lado Porque acá No están En un espacio corte O que de alguna manera Respete Tenga en cuenta Sus características En particular Entonces En ese sentido Yo creo que Es un aporte Digamos Central Porque Contribuye Digamos A la convivencia Que podamos trabajar Por el punto A pesar De los portales